Bueno, esto es Shadows of Mordor, y quería hacer unas pruebas, porque activé el anti-aliasing, la sincronización vertical, y resolví el problema de las tanqueaturas, pero hay veces que veo esas rayas en la pantalla que cortan el movimiento. Comenta conmigo retrasar. ¡Morir! Vamos a ir para allá. Los capataces de las minas tienen que exprimir más a esos pieles suaves. ¡Morir! ¡Mamá! Un cazador hábil con la zampa puede hinchinar agua siempre. ¡Festín! ¡Es hora del festín! A comer y a beber. Hay un logro por envenenarlos Pero Me gusta más pelear Uy, no me vio El escudo es muy molesto Algo se murió por ahí Bien, basta de perder el tiempo El asesino ya debe estar muy lejos Puedo sentirme Empiezo a escuchar cosas Sigue con la voz ¡No! ¡Este válvara! ¡Este válvara! ¡Este válvara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Humano! ¡Estás en el festín equivocado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diablan! 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 Están muriendo todos. ¡Los arqueros están entrenando! ¡Uy, eso es acá! ¡Un esclavo escapó! ¡Diablan! Hay que entrar hasta allá. ¡Uy no! ¡Esta es queen! ¡Jajj! ¡Diablan! ¡Diablan! ¡Por favor de los queים! ¡Ajjjjj! Hay un caudillo en camino, y es de los rudos. Una vez lo vi luchar y acabó con todo lo que se cruzó en su camino. ¡Susión los golpeará! ¡Quédate quieto! ¡Ahí que el todo derecho todavía está allá! La oscuridad de Mordor te puede hacer pedazos. ¡No olvides quién es el lado! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Wow! ¡Muchas gracias, Montaraz! ¡Escuché que vienen más guerreros! ¡Fabuloso! ¡Justo lo que necesitábamos! ¡El sol de abajo nos enamoró! ¡Escuchamos! ¡Gracias! ¡Dios! ¡No olvides! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No no me hagas! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada. No hay nada. Y esperad a ver si los oímos gritar. Si hay grau, no me hace falta. Estoy en falta para ti. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fueron. Pongan trampas y atraigan a las criaturas hacia ellas. La vamos a matar. ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es?